Seguimos en esta Vigésima Asamblea de la Unión Adentista Española. En estos momentos me acompaña Roberto Badenas. Él es el responsable de Educación de la Unión Adentista Española. Y le vamos a hacer algunas preguntitas, pues eso, para tomar un poco el pulso a lo que está siendo la Asamblea. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias por la entrevista. No hay de qué. Aquí me tenéis. Queríamos preguntarte, ¿cómo estás viviendo esta Vigésima Asamblea? Pues en realidad, para mí es una sorpresa, porque yo no estoy acostumbrado a asistir a asambleas. Hace muchos años que no estoy en España y para mí es un poco desconcertante, porque me imaginaba que esto podía ser un poco más ágil o más corto, pero en fin, veo que la situación es compleja y entiendo que no es fácil tomar decisiones con una iglesia tan heterogénea como la nuestra. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te está aportando? ¿Qué te está gustando de la Asamblea? A mí me gusta mucho conocer a gente y ver gente y ver que la iglesia trabaja, funciona, encontrar los diferentes departamentos, servicios y actividades de la iglesia, la cantidad de empeño que hay en hacer cosas. Entonces, a mí este contacto y esta visión así rápida de lo que es la unión, pues eso me aporta, me ayuda a sentirme solidario. ¿Y qué cosas mejorarías? Bueno, pues yo mejoraría porque llevo, quizás tengo una deformación suiza, o sea, haber vivido en la frontera de Suiza 15 años y 11 en la capital de Berna, pues a lo mejor una administración un poco más ágil en que los delegados tienen que prepararse un poco mejor y no vienen a hacer preguntas de cosas que ya están escritas o a repetir varios las mismas cosas. Es decir, yo les propondría tomarse un poquito más en serio el papel de cada uno y el de todos. ¿Y qué esperas, Roberto, de esta vigésima Asamblea? Bueno, yo espero que Dios actúe a través nuestro y a pesar de nosotros. Y estoy seguro que saldrá un liderazgo de la iglesia el que convenga para el momento en que vivimos, en que no es fácil dirigir, y eso ya lo sé. Y entonces, pues creo que lo que va a salir puede ser muy positivo si ponemos todos las ganas de hacerlo mejor. Pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Dios los bendiga. Gracias a vosotros.